La población cuenta a partir de este 11 de noviembre con una nueva instalación de central de ambulancia cuyo edificio está ubicado en el Silais, Managua y que brindará cobertura a las emergencias que ocurran en los distritos 6 y 7 de Managua. Trabajamos directamente para la población, gracias a la inversión que hace nuestro buen gobierno, para reivindicar y restituir los derechos que tiene la población. Nosotros podemos tratar cualquier tipo de emergencia, desde quemadura, fractura, emergencias médicas en el hogar, como que alguien se golpeó, se hizo una herida, una otorragia que pueda tener. Las unidades totalmente equipadas, contamos con cuatro ambulancias que están totalmente equipadas, desde las tablas FEL, su férula, oxígeno, máscaras, tensiómetros, todo lo que le conocemos como respiración artificial o los AMBU, que son los que andamos kit de fractura, o sea que están totalmente equipadas. Para acceder a los diferentes servicios de emergencia, la población deberá marcar a la línea 102, con horarios de 24 horas durante los 7 días de la semana, incluyendo los días feriados. Estamos aquí dando el servicio de supervisor de filial, nos encargamos de hacer más que todo el trabajo logístico para poner en posición y ubicación las unidades con el personal que está a cargo de las ambulancias, para darle un mejor servicio a la población en tiempo y forma. Con esta central, el departamento de Managua suma ya cinco filiales y un total de 40 ambulancias equipadas para la atención a las emergencias. Dariela Falcón, Multinoticias.